El artículo se llama La involuntaria asociación para delinquir. El razonamiento que yo hago es el siguiente. Nosotros somos un cuerpo entero. Obviamente que somos solidarios con nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros hacemos todo para cuidar nuestra integridad. Por ejemplo, ¿nos ocurre que tenemos oportunidad de comer algo en particular? No, mira, prefiero que no, porque eso en general me provoca, no sé, dolor de cabeza. Así que no lo voy a comer porque me da dolor de cabeza. Bien. Cuerpo entero, integral. Ahora paso a otra situación aparentemente distinta que luego se van a fusionar, como en el artículo. Nosotros vemos una situación en la cual hay alguien que está cometiendo un ilícito. Notoriamente está, no sé, contrabandeando, robando, haciendo algo que no se debe. Agarramos el celular y lo filmamos. Las pruebas son incontrovertibles. Tenemos en nuestro poder la posibilidad de subsanar algo que pasó mal en nuestro colectivo, en la sociedad. Pero luego nos ponemos a pensar y decimos, sí, pero, y si esta persona se entera que yo lo denuncié, ¿qué tipo de represalias contra mí tomará? Lo mismo ocurre en los centros de estudio, por ejemplo. Los alumnos ven que fulana o fulano está haciendo trampas en las pruebas individuales de evaluación. Posiblemente va a sacar notas que no se merece, calificaciones. Y nosotros no podemos muchas veces decir, perdón acá, esta persona está haciendo competencia de leal porque está copiando de un libro y usted no lo ve, profesor. Nadie hace eso. En los presidios, el código de silencio es sagrado. Si alguien va y le cuenta a los policías, miren que fulano está fabricando un arma con... Bueno, si alguien cuenta, esa persona puede darse por moda. Yo lo que digo es que esa renuencia que tenemos la mayoría a no hacer algo por miedo, a no delatar a gente que está delinquiendo, demostraría eventualmente hasta qué grado nosotros estamos asociados con esa persona, aunque no lo quedamos reconocer de ninguna manera. No, 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 no. Yo lo que no quiero es meterme en líos, etcétera, etcétera. Pero así como no comimos aquel alimento porque nos daría dolor de cabeza, todas las invenciones que nosotros hacemos de por qué no delataríamos al estudiante, al delincuente o a lo que fuere, que vimos y que realmente es una transgresión, que se puede repetir, porque si ocurrió una vez esa persona puede ser que tenga la costumbre de transgredir, o sea, hay algo que está haciendo mal en contra de todos nosotros. Si yo no lo digo por motivos que parecen muy justificados, es porque algún grado de solidaridad tengo, siento o me parece que tengo con él. No estoy tan independiente del que yo no denuncio. No estoy diciendo que esté bien denunciado. Lo que estoy diciendo es por qué quizás no denunciamos. Estamos mucho más involucrados unos con otros de lo que aparenta.